lo más delicioso para un pintor es que esté en la casa empastada y tirar la pintura pero que de gusto mi hermano, si o que? ya sabe hermano, con que pintura estás pintando? estamos pintando con una pintura para interiores, como se llama? pin 3 o algo así? pin 3, muy bien ahí tenemos un color medio como anaranjadito suave así más o menos cremoso, ahí está vea que belleza, que elegancia, miren como rueda el rodillo, ahora vamos con todo con todo este crack miren lo que lleva en cuestión de minutos, es un verdadero crack de la pintura de este varón se llama Bayron Mesa, mi pana para contratación un numerito o algo? al 095-9479196 belleza estamos en Ecuador no? Ciudad Chone para cualquier ciudad, provincia del país o también a nivel internacional este hombre este hombre es un crack un crack de la pintura, vamos vamos pinte pinte eso vamos qué elegante pero miren qué solvencia, qué rapidez, qué técnica este hombre cuántos años de experiencia lleva en esa espalda mi hermano? aproximadamente ya de 7 a 8 años, 7 a 8 años vea la experiencia no se compra la experiencia se hace con los años ahí está por más que estudien no pueden no pueden ser los mejores porque los mejores son con la práctica, ahí está vea, belleza, la práctica, ahí está la práctica es el maestro ahí está miren cómo allá viene la audiencia la hinchada por allá a ver a este pintor bueno nos vemos, nos despedimos Bayron cuídate chao chao